Gatugrasi 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 ¡Ey, travička celega, no pude me coserí, no viena, no pude svidé! ¡Ela gavá, dí, tú y sí, tú no te! ¡Vamos a ver! ¡Ela gavá, dí, tú y sí, tú no te! ¡Ela gavá, dí, tú y sí, tú no te! ¡Ela gavá, dí, 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 tú no te! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!